Bienvenido. Esto es mi presentación en favoritos alimentos. Me llamo Jacob Goodrich. Tengo 18 años y yo chupo a español. Favoritos alimentos del 9. Me llamo Jacob Goodrich. Manzana. Me gustan manzanas. Manzanas son buenas rojas. Es mejor. Pan. Me gusta pan. Pan son bueno. Trigo es mejor. Leche. Me gusta leche. Leches son bueno. Todo es mejor. Gracias para el hecho. Fuentes. Google Images. A little bit of Google Translate. Del 9. Gracias amigos. Adiós.